Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo para Chacabuco en Red. Lo prometido es deuda, publicamos hace unos días unas imágenes de lo que es el museo. Aquí detrás mío está el kiosco Rosa, el kiosco de Eduardo Baito Rosa, conocido por lo menos por muchos como Baito. Yo que me crié aquí muy cerquita, unos metros nada más, siempre lo conocí como Baito. Bueno, decíamos que habíamos publicado una serie de imágenes después de haber recorrido un poquito el museo. Y bueno, avisábamos que íbamos a volver y a mostrarles a ustedes en vivo lo que es el museo y un poquito también la historia del kiosco y de Baito. Porque este kiosco recién nos decíamos, cuando llegamos empezó con el padre en realidad de Baito allá por la década del 50. Así que muchísimo tiempo, hay colecciones nuevas también en el museo, están los barbijos, después lo vamos a mostrar. Pero bueno, vamos a pasar, Emilio te pido que me acompañes, también estamos con Ciro, así que después lo vamos a saludar. Pero bueno, está Baito aquí dentro, así que vamos a charlar un poquito con él de la historia, tanto del kiosco primero como del museo después. Baito, perdón, me voy a pasar de este lado del mostrador. Muy buenas tardes, gracias primero por atendernos. ¿Cómo anda? Todo bien, normal. Bien, bueno, el otro día lo visité, saqué una foto, yo lo conozco de toda la vida, no hace falta que diga. Pero bueno, queremos saber primero un poquito la historia del kiosco, de cómo arrancó y después ya pasamos por el museo y nos muestra un par de cositas. Vamos por el kiosco primero. Arrancó mi viejo en el año 50, o sea, yo tenía 5 años. O sea que, antes de la colimba yo ya trabajaba ahí, mi hermano también. Después, años... Perdón, ¿de chiquitito ya lo ayudaba a papá en el kiosco? ¿De chiquitito ya lo ayudaba a papá en el kiosco? Ah, a los 16, 17, ¿me entendés? Después, mi hermano ya estaba adentro del kiosco, tenía 5 años más que yo, ¿me entendés? Y después, año 80, la vía no dice, se acabó la estación de colectivo. Adora, eso hay que aclararlo, el kiosco arrancó acá enfrente donde estaba la estación de... La estación de colectivo. Donde está Lombú ahora, ese es el lugar del kiosco. Exactamente, ahí estaba el puestito con el kiosco. Ahí puse esa planta, la puse yo. Vení, vamos un ratito para afuera porque recién nos mostraba la foto. Yo quiero que la gente vea lo que era. Hace, nada, 70 años por lo menos, 60, 70 años, la terminal acá. Esto es en 1909, la terminal. Eso era el mercado de bastos, ¿me entendés? Pero acá entraban los colectivos y salían por acá. Acá tenés, por ejemplo, esto era el bar El Japonés, acá, este era el kiosco rosa, acá estos dos, Peluquería Navarro, acá estaba el bar González, y de este lado estaba Versagini en la entrada, Empresa Roja, Pancho Oscurra, Paván, que antes era Pachelo, después Paván. La administración, el baño de los hombres y el bar El Mono. Eso era hasta el año 80, 31 de diciembre del 80 se cerró. Primero de enero del 81 abrí acá, mediodía cerrado. Ahí ya estaba a cargo usted. Ahí sí, porque mi hermano había fallecido en un accidente un año antes, Toti. Y después, ¿dónde está el, dónde estaba el kiosco? ¿Está? Ahí es donde está el ombú. Ahí es donde está el ombú. ¿Qué es el ombú? Yo vivo en la Corrientes, salgo para la avenida, frente al asilo. La mujer que vive en la esquina había tirado un bonsai así, de 40 años. O sea, ¿ese ombú era un bonsai? Era un bonsai, 40 años en una maceta. Lo había tirado con una, con la planta en la maceta rota. Me paré en el auto y le digo, señora, este ombú, ¿qué? Digo, ¿me lo da? Y se lo tiré porque me dijeron que trae soledad. Estaba en la calle el ombú y vos lo agarraste. Estaba en la calle y vos lo agarraste. El cordón de la vereda. Lo cargué en el auto, me lo traje y lo planté donde estaba el kiosco. Y fíjate que ese... Eso, perdón, Baito, ¿te acordás del año exactamente que lo plantaste? Más o menos. Y ocho, noventa y... Noventa y uno, noventa y dos. Tengo la foto de chiquito, de más grande, de... Y en ese momento, perdón, cuando lo plantaste era un bonsai, era... Sí. Ahí. No llegaba al metro. Pero nada más que todo lo que era maceta era torre y no había un... No había tierra. Se mantenía por... Viste, como dicen que suyo no es este árbol como esto. O sea que se mantuvo solo. Y después había un placero en esa época, digo, cuídalo unos días y después... Impresionante lo que empezó a levantar, viste. Fíjate lo que es ahora. Y hoy es, bueno, emblemático acá en la plaza. Baito, vamos adentro. Quiero que me cuente un poquito también la historia del museo. El otro día vine y me dijiste que esto empezaste más o menos en el momento en que dejaste de fumar. Contame un poquito esa historia. En los 40 dejé de fumar. Y ahí empecé a poner la plata en esto. No toda, pero, viste, hoy tres atados por día son 20 mil pesos por mes. Hoy, ¿está? O sea que si gasto 10, 5, lo que sea, lo compro si me gusta, viste, hay cosas. Casualmente, mirá. ¿Siempre te gustaron así las antigüedades? Antigüedades. A ver qué me saca por acá. Estaba mirando, ¿no? Yo decía, yo si compro las cosas, le pongo el precio en pesos y en dólares. El día que la compré. ¿Está? Si me la regalan, no, hombre, de quién es. Todos los... Descripción completa. Fijate acá. 21 del 14. 400 pesos el sable curvo. Aquel que está allá. A ver. Allá está el sable. Ahí al medio, ¿ves? Ese sable curvo. ¿Está? 58 dólares. 58 dólares hoy son 11 mil y pico pesos. ¿Está? Yo pagué 400, pero yo tengo un control de todo lo que voy, todo lo que me traen. Viste, anoto todo. Ahora, ¿cómo es, Vaito? ¿La gente viene acá y te lo ofrece o vos lo contactás? O que se murió el abuelo, que se murió el tío, el padre, casa que desarma, tipo. Yo, por ejemplo, le encargué mucho a los que trabajan en el basural, los que andan en la calle con cosas que siempre tiran. Por ejemplo, ahí hay un... A ver, mostrame, mostrame algún objeto que, no sé, lo más importante. El dueño de la estancia La Verde estaba tirado. De porteño, por ejemplo, tengo las... Donde ponían todo, estaba tirado en un bolquete. Son cosas que la gente tira, los bolquetes en todos lados. Y bueno, y me la traen. Y por ahí algunos 10 pesos, 20, 100, 1.000, 2.000, 5.000, lo que sea. Si me gusta, es mío. Viste. Ahora, lo que se ve es que te está faltando un poco de lugar también. Ya te está quedando chico también. Es un montón. A ver, ¿qué es lo que más, no sé, te gusta o...? La máquina que está ahí es un afilador. La única que hubo, que era de Vespasiano, del abuelo de Pucho Vespasiano. ¿No? Bueno. Esa máquina, cuando murió el padre de Pucho y eso, la mujer me la trajo, la quiso vender y se la compré. Pero debe ser única, no debe haber muchas. No, no, acá. Chacabuco ni una, ahí, seguro. Baito veo muchas armas también, revólver, escopetas, cuchillos. Todas desarmadas y desactivadas, ¿está? Que quede claro eso. Está, que quede claro, aparte. Porque, por ejemplo, allá hay bastones que es arma, aquel otro es un estoque que trae un sable adentro. Perdón, un bastón que se usa como arma. Aquel que está allá, se saca la parte de arriba, se le pone una bala y bueno. Ah, dispara. Sí, pero tienen ciento y pico de años. Eso me lo regalaron. No te digo las cosas quién me las regaló porque me regalaron tanto. Son muchos. Claro. ¿Y sigue viniendo gente, digo, algún objeto antiguo? Sí, parece algo, siempre hay, viste, algo que me gusta, viste. A ver, por acá tiene más cosas, Baito, a ver. No, no pasa. Vamos a pasar por el trato, creo que nunca pasé por acá. El otro día lo vi en una película, película Chacal, que decía... ¿Esto qué es, un casco de guerra? Casco alemán, de guerra. A mí se lo puedo... Sí, sí, ese lo tenía... Ah, pero si te pones esto en la cabeza... 200 kilos. Era eso, era eso. Y yo lo usé. Usé, no este, pero usé, eso mismo usábamos. Claro. ¿Me entendés? Este, esto no es una película, lo vi, le digo a mi señora, copiálo, que esto para el museo es lo propio, esa escripción, sí o sí. ¿Esto qué acaba, Baito, una piel? Esa es una piel de víbora, 4 metros 10. Apá, ¿qué víbora es esa vez? No sé, dicen pitón, después hay que deslampar al agua, ves. Hay de todo, y es... ¿Esto es una boca de tiburón? Tiburón, ve las dientes que tiene, seis hileras de dientes. ¿Me entendés? A ver, vamos para el otro lado, a ver, que ya mostramos bastante por acá. ¿Querés dejar lo que tiene? Sí, está, Baito, hay gente esperando, así que atiendo nomás. Yo mientras voy mostrando, después me acompañás y seguimos repasando. A ver, vamos por acá, por este sector nunca había pasado, ¿eh? A ver, vamos por este lado, hay pocos espacios, debo decir. Bueno, muñecas, Emilio, hay ni siquiera alguna para su hija. Eran polémicas las muñecas. A ver, creo que sí, dan miedo, meten miedo, mírala. Vamos a hacerle ahí un... Hay gente que se crió con esta muñeca. Sí, sí, por supuesto, muchísima gente, nuestras madres, abuelas. Fíjate, el avión es hermoso, mire, yo no sé si todavía estará en funcionamiento. Le vamos a preguntar a Baito, bueno, de todo un poco. Ahora vamos a ir un poco para allá, porque también está la colección de barbijos que mencionábamos el otro día. Fíjate por este lado, mirá, mire, estas son... Yo no quiero tocar, pero fíjate la... No va a romper nada porque nos tenemos que ir corriendo de acá. Lo que son estas, no sé si son réplicas o armas en serio, bueno, cuchillos, de todo un poco, ¿eh? Cinturones. Estos cinturones ahí, dichos de monedas. Impresionante. A ver, vamos para aquel lado. Esto, si llegaste a conocerlo, esto es una videocasetera. Sí, ahí todavía, sí, sí, era chico, pero sí. Era chico, pero lo conocés, porque siempre te haces el joven. Los famosos cassettes, a ver, para aquel lado, a ver si tenemos para pasar para allá, sí. Medio finito, pero vamos pasando un poquito, ahí está. Acá está la colección de barbijo, claro, la estamos viendo por dentro, la gente por ahí la ve cuando pasa por la esquina, por fuera. Nosotros la estamos viendo por dentro. No me gusta mucho ese, pero bueno, lo vamos a filmar igual. Hay un poco de todo, hay gente que ya, claro, al saber que está la colección esta acá, se acerca... Uh, mirá, esto sí que me acuerdo, ¿eh? Le vamos a tener que traer el de Chacabuco en red. El barbijo de Chacabuco en red es... Lo perdí, el mío, es el problema que... Yo tengo, yo se lo traigo. Bien, bien, de esto sí me acuerdo, mirá. Mundial 98. 94 o 98? No, 98, 98. Este, si no me equivoco, es Chacabuco, sí, señor. Perdón, May, te estaba tocando alguna de las cosetas. Bueno, acá también, ¿no? Hizo este espacio, no sé en qué momento, yo no recuerdo bien, en qué momento empezó a también a poner cosas por acá. De Criptodonte. Ah, mirá, es un museo de historia natural también. No, hay de todo. Caballitos de mar. Un hueso de, ¿qué me dijo de un dinosaurio? Criptodonte. Aquel es de un panocto. Ese me lo había regalado Yaría. ¿Te acuerdas? Que era, como es, este, fotógrafo. Ah. Como es, este, dientes de tiburón, caracoles. Y todo esto, por ejemplo, que ya hoy, esto no se puede hacer más. Estas son todas viejas, me la habían traído de una estancia. Una estancia que vendieron todo y, bueno, son todos cosas que ya hoy no, no... Estas cosas que son baitos, perdón. Está fronido, va. ¿Todo esto acá? Son radios, este, estéreo, tocadiscos. Cuidado que no te vas a... Sí, cuidado, hay una boca de tiburón ahí también, menor. ¿Este es un celular? Sí, tenés los grandes, tenés las máquinas de fotos que sacaban cuatro fotos para los carnés, para todo, viste. Sacaban de a cuatro de un solo oso. Este, el avioncito, mirá, ¿funciona todavía o no? Lo regaló, sí. Era de Holstein, y le digo al hijo cuando murió Holstein, mirá, yo era mejor de estos viejos, me gustaría comprarte un avión, pensé que tenía unos cuantos. Y vino, me lo trajo y me lo regaló. ¿Te acordás más o menos cuando empezaste a poner en esta habitación, digamos, en este sector? Sí, y esto cuando le compré a Coche Guilloti, esta parte la abrimos y empecé con... Agregamos cosas para acá. Sí, agregar... Ya, ya... Ya cuesta, o sea, llegan cosas nuevas, ahorita ya en mucho lugar no hay. Ya ahora pilo, viste. Tenemos que ir para arriba. A ver, Emilio, sí que hay ahí. No, ese cartel. Ah, prohibido escupir. Prohibido escupir en el suelo, ordenanza municipal, abril 21 de 1902. Bueno, hace 120 años, este... Se prohibía escupir en el suelo. Se prohibía escupir. O sea, había un cartel que se decía que se prohibía escupir. La gente escupía, se ve. Pero había el cartel que no se podía. Bueno, ahí hay algunas fotos, más hay algunos a ver, ¿no? Pero no, espectacular, la verdad. La visita al museo y la regorrida con Baito lo vamos a dejar a Ciro que pase para este lado también. Y acá también hay colección de autitos. Este me gusta, yo era fanático. Sí, hay de todo. Hay algo, algo... Tienes bandoneón, tenés vitrola, acordeón a piano, vitrola, allá arriba hay más bandoneón. Fijate en las bañeras de los chicos antes, aquellas bañeras que usaban... Y al lado del aire. Cien años atrás, más. ¿Hay algún objeto en especial, Baito, que no sé, que sea, que te haga recordar algo, que tenga, no sé, mucho afecto o algo que... Sabes que a mí me gusta todo. 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 ¿De familia viene algo? No, no, sabes que... ¿Te acuerdes que usabas cuando eras chico? No, 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 no. No, no, es todo... Todo adquirido. Yo fui acá, viste. Por ejemplo, vos tenés esa vasija que está ahí, esa... Está. ¿Tenés? Eso. Eso tenía una canicita y adentro tiene un coso de porcelana también y coso era para filtrar el agua. Vos le echabas el agua ahí y lo filtraba por goteo, ¿me entendés? Este... ¿Cuál? A ver. Ah, tenemos una cámara ahí. ¿Eh? Nos hace falta una, sí. ¿Un qué? Una cámara, digo. Andamos con el celular, o sea, no sé si... Ah, esa me la regalaron el otro día, el de Antolini. ¿Cómo es? Me la regaló el otro día, no sé si... Bueno, esto, el museo me dijiste que arrancó hace 36 años, ¿no? Más o menos. Claro, yo... No, a ver. Yo tenía 40, hace 36, sí. 36. Ahora, ¿querés ver algo lindo? A ver, sí, venga para acá, a ver, Emilio. Te voy a enseñar algo que no creo que la hayan visto alguna vez. Yo creo que no, ¿eh? ¿Eh? A ver. ¿Qué es esto? Cuénteme. Una radio. Mirá, con tierra y todo. Transparente la radio. ¿Qué tiene? ¿Cable? No, pila tampoco. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Acuerda. Acuerda, mirá vos. Escúchale, ¿eh? Fenomenal. ¿Cuánto dura esto, güeytosito? Y nunca le quise dar toda la cuerda. ¿Viste nada? Dos o tres giros. Sueltita, ¿eh? Se va desenroscando y tiene magnetos. ¿Ve adentro? ¿Eh? ¿Ve los magnetos? ¿Está? ¿Cómo vino a parar esto al kiosco rosa? Esto vino una mujer. Era viuda de Estefano. Viene un día y dice, tengo una radio. Dice, si la quiere, se la regalo. Dice, ¿por qué no anda? Y yo la desarmé. Me la trajo y no andaba. No, no. La había traído de Inglaterra. Dice, esta por la aduana casi nos quedamos, dice allá, dice. Por tres de esta radio. Y tiene, ¿ves? Cuando se acaba la cuerda. Se paró. ¿Ve? Un dierto para darle. Espector. Eso es importante para recalcarlo, güeytos. Porque vos, además de coleccionar estas cosas y demás, también las arreglas, ¿no? La gente sabe, se está detrás de relojes o este tipo de cosas para arreglar. Sí, sí. Esas cosas. Te das maña con eso. Sí. Como este, pero fíjate que son cosas que no creo que haya otra, menos en Chacabuco, no sé. No, no creo. Nunca la vi. Chacabuco, no. No, no, porque le he preguntado a los que arreglan y todo. Nadie vio nada de esto. Nadie. Baito, ¿te gustaría que en algún momento esto quede, no sé, bueno, acá por ahí no hay más lugar, pero estaría bueno que esté en otro lugar más grande o mejor expuesto para que la gente pueda pasar, digo, porque por ahí te quedó medio chico el lugar. Posibilidad a lo mejor, ¿de? Yo tengo el sótano que era de mi club antes, en la esquina de la comisaría, ahí hay, tenés 120 metros cuadrados. Espacio Norco. Claro. Quise hacerlo ahí, mis hijos dicen, no, dice ahí puede haber humedad, el día de mañana se van a estropear. Y bueno, estoy viendo de que si llego a comprar algo en algún lado, algún local, un algo que se pueda armar. Para que la gente pueda entrar y también verlo, ¿no? Sí, sí, armarlo bien, armar un museo. Si llego. Sí, cómo lo vamos a hacer. Hay cuerda para rato, hay más cuerda que la radio. Mirá, allá tenés de la cambicha. Hay carteles, sí. Allá donde estaba la negra. Hay un diploma allá, ¿qué dice ese diploma? Ah, ese de mi nieta, que mañana cumple 14, los 15. O sea que estamos ahí. Eso de la cambicha y aquello donde estaba Petón y allá donde estaba el minibar, donde estaba la negra. O sea, recreo tropical. Muchos dicen, no, yo nunca fui, fueron todos, ¿viste? Acá, perdón, eh, Baito, veo una foto acá, hay alguien. Es mi abuelo, mi abuelo. Padre de mi viejo. O sea, el viejo Rosa, ese tenía la quinta frente al agua corriente, que hoy está abandonada, de los admirados, de esa familia, quedó ahí, ¿viste? Bueno, Baito, vamos cerrando, ¿eh? Mil gracias por todo. Por estos minutos lo agarramos justo trabajando. Ayer salió en el diario que salió la moneda de Qatar, plata, y ahí la mandé a comprar, no sé si me la traerán o no, no sé qué. Una moneda. De hacer ahora, porque esa sale en el banco, o sea, el banco central es el que la vende. ¿Me entiendes? Y yo estoy anotado como coleccionista y te mandan un papel que salió tal moneda. O sea que la pedí. ¿Te enterás de todo? Claro, la pedí también, porque allá adentro tengo monedas, y adentro hay esas monedas de plata, todas aquellas grandes, son unas monedas de plata de mundial, de las Américas. Increíble. Estas son planchas, ¿no? Mirá. Planchas, allá arriba tenés un montón, mirá. Mirá todas las que hay allá arriba. Bicicletas también, triciclos. Esas son llantas de bicicleta de madera, llantas de bicicleta de madera. Y este aparato, digo yo, ese lo hice yo, cuando éramos chicos con Garmendia y eso, salíamos a cazar gorriones en las casas altas. Viste que tenían los agujeritos en la pared donde calzaban los andamios, y se llenaban nidos de gorriones. Y con eso vos los agarrabas y bajabas por la pared y los llenábamos de piojillos. Qué habilidoso, ¿eh? ¿Esa escalera va a algún lado? ¿Tiene algún otro lugar allá arriba? Tengo depósito también. También tiene cosas. También hay acá, y en mi casa. Ah, en la casa tiene también cosas. Lo más corto. Acá le quedó chico. Sí, para que tengo la Coupé también. ¿Cómo es? ¿Una Coupé, una Chevy? La 37, sí. A ver. Está la foto acá. Acá está, mirá. Mirá. Ah, pero una Chevy. ¿De qué año me dijo? 37 canadienses. ¿Esa la tenés ahí en tu casa? Sí. ¿La usás o no? ¿O quedó ahí de...? Hace un montón que no la uso. La pongo en marcha. Bueno, esa... Eso es lo que me puso la última maestra de la escuela primaria. La de Muchetti. Persevera y triunfará. Bueno. Lindo mensaje. Para cerrar, lindo mensaje. Espectacular. Qué mejor que eso. Baito, mil gracias. Bueno, queremos conocer después el... En algún momento vamos a conocer la Chevy también. La vamos a poner en marcha. Está. Ah, y mirá, tengo esta moto también. Esta es una Honda Rebel 250, modelo 85. También está guardada. No, este era un viaje que hicimos asentando una a otra. Y acá, fíjate. Mario Bustos, Miguel Montero. Ajá. Como es que teníamos la peña, el varón del tango. Fui y matamos de video con eso de la peña. Y acá, nietitos. ¿Eh? Los nietos. Las nietas. La chiquita y la grande. Bueno, Baito, mil. Mañana cumple los 14. Ahí está la triploma. Bueno, Baito, mil gracias, ¿eh? Creo que en algún momento vamos a volver también. Porque acá van a seguir llegando cosas. Así que, fíjate lo que es la... No sé si mostraste, Emilio, la caja. ¿No? Esta caja era de la tienda La Perla. Grandes tiendas Hidalgo Solá. Esta la compraste vos o ya la venía con tu viejo? Yo compré todo lo de adentro de la tienda cuando... ¿Te acuerdas que habían secuestrado a uno de los... Al dueño principal en Buenos Aires? Este... Y bueno, después la tierra se... La tienda se desarmó. Y yo compré todo lo de adentro. Mostradores, ventiladores. Estaba en la primera junta. En la esquina de la plaza. En la primera junta y en frente... Haciendo cruz con la escuela uno. Claro. Así. Eso. De eso tengo... Y la ven usando ya... Uf. Es pila de años. Bueno, y la... También la heladera es... Bueno. Yo tengo memoria. Mi viejo... En la estación de colectivo te digo que mi viejo falleció en el 69. Y esto más o menos debe ser del 50, 40 y pico. 40 y pico porque la compro usada así que... Y en fría, un lujo. Bueno, vos sabés. Sí, yo sé bien. Yo sé bien. Bueno, Bahito, mil gracias. Mil gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba el señor Bahito Eduardo, Bahito Rosa. Mostrándonos un poquito lo que es el kiosco primero, la historia y el museo también. Yo lo conocí. Bueno, yo vivo, vivía o muchos años... Sí, ya estamos señora, pase. Vivo casi a 20 metros, así que, bueno, obviamente que lo conocía. No esta parte que es un poco más nueva y tampoco mucho de la historia que contó Bahito, no. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Ahí está la colección de barbijos. Vamos a tener que venir a dejar el nuestro, Emilio, ¿eh? Sí, sí, falta el de Chacabuco en red, ¿eh? Vamos a hacer un lugarcito ahí. Hay unos cuantos. Hay de partidos políticos. Hay de todo. Empresa. Atención. Atención. Yo no fui, ¿eh? O sí. No sé. Estábamos ahí. Ahí está, ahí está. Estamos, somos parte del museo de Bahito. Estamos acá, Bahito, lo sabía yo. Ah, ¿ves? Estamos acá. Yo que estaba preocupado. El otro día, ayer le pido a un policía, barbijo, acá está. El otro día le pido, ah, este me lo mandó. Dominguez. Elijo Carivando. Ah, sí. Después le digo, si me trajeron de este, quiero tener de este. Claro, claro. Y el otro día a los gendarmes, también le gesteo uno. Ese cruzó y me lo trajo. Vaya, vaya a atender, mirá. Mirá. Andá mirando qué hay. Sí, hay de todo. Bueno, acá no sabía, pero estamos nosotros. Ahí está. No sé si se acuerdan quién lo trajo, yo no fui. Alguno fue. Bueno. No, lo que pasa es que yo se lo pido a la gente en la calle. El que viene con barbijo, con mi inscripción. Con un logo. Con un logo, se lo pido, viste. Se lo cambio por un novio, viste. Bahito, gracias, vaya a atender que está la cola ahí de gente. Bueno. Así le saco la plata a esto. Claro, algo, hay que seguir, hay que seguir comprando cosas. Bueno, gracias a todos, los que nos siguieron este ratito. Va a quedar, obviamente, este video subido en nuestro Facebook. Así que gracias y nos vemos en cualquier momento.